Se va a rendir honores al señor Presidente Constitucional de la República del Perú, Pedro Castillo Terrone, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. ¡Presente! ¡Armas! Permiso, señor Presidente Constitucional de la República. La Policía Nacional del Perú os da la bienvenida. Lo invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista al personal en formación. La Policía Nacional del Perú ha sido recibido por el señor General, Director de Cidure y lo invitado a presentar su saludo reverente a la bandera de guerra de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú y pasar revista al agrupamiento que se encuentre en correcta formación. El señor Presidente de la República del Perú se encuentra acompañado del doctor Guile Arturo Huerta Oliva, Ministro de Estado en el despacho del Interior. Asimismo del señor Teniente General de la Policía Nacional del Perú, Vicente Álvarez Moreno, Comandante General encargado de la Policía Nacional del Perú. Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Permiso, señor Presidente de la República, para ocupar mi puesto de comando y dar inicio a la ceremonia. Comandante General de la Policía Nacional del Perú. 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 ...de la Policía Nacional del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ...y a todos los que comparten la noble responsabilidad velar por el orden, la paz y protege al señor Comandante General de la Policía Nacional. ¡Viva el Perú! ... 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 para conmemorar la vida de las instituciones de un país que no sólo depende del trabajo de sus autoridades, sino de las grandes decisiones que impulsen su continuidad en el tiempo, el fortalecimiento de esta y la huella que dejará en la sociedad. Es así que hoy, 6 de diciembre de 2022, nosotros asistimos al 34º aniversario de creación de la Policía Nacional del Perú, institución tutelar de la seguridad ciudadana y el orden interno de una patria grande y luchadora como la nuestra. Una institución de más de 140.000 valerosos hombres y mujeres que a lo largo y ancho del país, en cada rincón del Perú, trabajan incansablemente en su tenaz lucha contra la delincuencia común, el sicariato, entre otros que pretenden poner en riesgo la tranquilidad de nuestras familias. Hoy, en su día, reconozco la encomiable y heroica labor de nuestra valerosa Policía Nacional, emblema e insignia del orden interno del país, que siguiendo el legado del valiente de Tarapacá, don Mariano Santos Mateo, luchan contra la adversidad para darnos la tan ansiada paz que todos anhelamos. Para lograr este objetivo, se ha trabajado articuladamente a fin de fortalecer las capacidades de esta gran institución, a mejorar las condiciones de sus integrantes, con la finalidad de optimizar el servicio que presta las 24 horas del día a la ciudadanía, obteniendo estos resultados. El fortalecimiento del patrullaje integrado, la aprobación del reglamento del serenato, la implementación del programa Comisaría Inclusiva, que atiende preferentemente a los discapacitados, la creación de brigadas contra el crimen en zonas de alta incidencia delictiva, modernización de los laboratorios de criminalística a nivel nacional, implementación de las denuncias virtuales para el robo y hurto de celulares, interconexión de las centrales de videovigilancias de los 43 distritos de Lima con el Centro de Comando, Control y Monitoreo de la Policía Nacional y que próximamente se implementará en todo el país. Mejora de las relaciones con las más comunidades locales orientadas para trabajar en forma conjunta, el patrullaje integrado con la finalidad de incrementar la presencia policial. Además, producto de la mejora de las relaciones intersectoriales e interinstitucionales, se ha conseguido el apoyo de 467 vehículos terrestres y acuáticos de cuatro gobiernos regionales y la implementación de logística para patrullaje de tres gobiernos locales, todo ello con el fin de que ayude a nuestra Policía Nacional. En este sentido, dentro del marco de la Política Nacional de Inclusión Social, se ha dispuesto la reapertura y continuación del funcionamiento las escuelas regionales de Tumbes, Huancavelica, Cerro de Pasco, Moquegua, Tagna, Andahuaylas, Cajamarca, Pucalpa, Yungay y Amazonas, que deberán cumplir ciertos requisitos validados por la dirección de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, con la finalidad de dotar de mayor cantidad de efectivos policiales en todo el territorio nacional. En este proceso, se tendrá en cuenta a los procedentes del servicio militar voluntario, comunidades nativas, rondas y comunidades campesinas, para dar oportunidades a nuestra juventud, quienes podrán cumplir sus más caros anhelos en sus mismos lugares de origen. Con este próximo incremento de efectivos policiales, se hace necesaria la creación de nuevas comisarías y puestos de auxilio rápido con la finalidad de prevenir y reprimir la criminalidad en todo el país. Asimismo, como parte del fortalecimiento y equipamiento para la modernización de nuestra Policía Nacional, presentaremos en los próximos días al Congreso de la República un proyecto de ley para disponer que los gobiernos regionales y locales que reciben ingresos por cano, destinen anualmente y a partir del 2023 hasta el 2026, no menos del 10% de sus ingresos por cano, para acciones de inversiones en seguridad ciudadana, previa suscripción de convenios de cooperación con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, lo cual permitirá incrementar el presupuesto en aproximadamente 500 millones de soles anuales, que será destinado para la lucha contra la inseguridad y criminalidad en todo el país. En el Día de la Policía Nacional del Perú, es importante recordar el trabajo realizado a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años, donde además de desarticular peligrosas bandas criminales, afrontaron con coraje un enemigo invisible y que dejó varias bajas la pandemia del coronavirus. Aquellos héroes, hombres y mujeres que sacrificaron su vida en esta pandemia, el Perú los reconoce y les agradece la labor prestada en salvaguarda del prójimo por el sacrificio con el objetivo de darnos tranquilidad. Tranquilidad, que ahora mismo cierto sector atenta a arrebatarle al país en base a supuestos que son reales calumnias, declaraciones no corroboradas y especulaciones. Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de nuestros pueblos, atentando contra la figura de la Presidencia de la República para sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó. Cansados de estar postergados y ver que unos cuantos querían seguir repartiéndose el Perú. Hoy, desde esta noble y heroica escuela de oficiales de la Policía Nacional, donde saldrán nuevos próximos guardianes de la seguridad ciudadana, reitero que no soy corrupto, porque mi nombre y el buen apellido de mis padres jamás lo mancharía. Soy un hombre de trabajo, de confianza y de consensos. Desde este espacio, reitero el llamado al diálogo, a todas las fuerzas políticas, para no dejar caer en el caos y en la crisis, a un país que sigue clamando por la unidad de sus autoridades, para tener el tan anhelado desarrollo que por siglos siguen buscando. Seamos responsables y no repitamos el capítulo de historias pasadas. En esta fecha especial, el Día de la Policía Nacional, invito a que dejemos los odios de lado y el enfrentamiento político que no contribuye en favor del país. Trabajemos juntos por un Perú que necesite el esfuerzo de todos para devolvernos la tranquilidad que merecemos, respetando la institucionalidad, el equilibrio de poderes y el respeto mutuo que el Perú necesita. Finalmente, quiero reiterar mi gratitud y reconocimiento a todos los policías que se encuentran prestando servicio a lo largo y ancho del país y que este nuevo aniversario sirva también para reafirmar su firme compromiso de seguir trabajando para generar mejores condiciones de seguridad para todos los peruanos. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva el Perú! 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 El apiste de file el jefe de línea general de la Policía Nacional del Perú Víctor Sanabria Angulo director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, acompañado de su Estado Mayor, presenta su saludo al señor Presidente de la República, integrada por las estudiantes de la Escuela de San Bartolo, símbolo así, a paso firme y constante, las estudiantes demuestran. Señoras y señores, se aproximan a la tribuna oficial, la escolta que pone de manifiesto una selección, evaluación y adaptación permanente del cadete, incursionando así en los conceptos actuales que incluye la reingeniería y el proceso de globalización. Son precisamente estos jóvenes los mejores depositarios de nuestra identidad nacional, son émulos del gran almirante don Miguel Grau Seminario, el símbolo de la prioridad. Grupo de esquina, las damas y caballeros carentes de policía, que se forman en la escuela, que lleva el nombre de nuestro héroe nacional. Presente en la pista y desfile, las fuerzas especiales de la Policía Nacional del Perú, se hacen presente. Damas y caballeros, desfilan vuestros ojos los herederos de los guerreros Inca, quienes cumpliendo más de 55 años de creación. Permiso, señor presidente de la República. La ceremonia ha concluido. Lo invito a despedirse de la bandera de guerra de la Policía Nacional del Perú. El señor presidente de la República de Perú, Pedro Castillo de Perú, que se impide por la fuerza más de la Policía Nacional del Perú, que se impide en la bandera de guerra de la potencia general, acompañado del doctor Miguel Arturo Huerto Viva, ministro de Estado de la República de Perú, que se impide en la bandera de guerra de la Policía Nacional del Perú, que se impide en la bandera de guerra de la Policía Nacional del Perú. La bandera de guerra de la Policía Nacional del Perú. La bandera de guerra de la Policía Nacional del Perú. La ceremonia por el 34º aniversario de la Policía Nacional del Perú.